Bueno, buenas noches a la tripulación del Mucho Sol 4. Exacto, Mucho Sol 4. Bueno, el dueño lo tenemos acá, que es Alberto. Mayo. Mayo. Tenemos a Julio Lavandeira. Exacto. La señorita es la proel. Carina, que es la proel. Me dijeron que anduvo muy, muy, muy bien. Sí. Y acá tengo atrás a mi espalda a... Guzmán González, un gusto. Que era el escotero. Yo creo que en algún momento escuché un quedate quieto y no hagas más por las dudas. ¿Puede ser? Sí, siempre me putean. Esa es costumbre. Pero aprendiste bastante. Vengo aprendiendo de chiquita. Bueno, Julio, la verdad que... Es una referencia a nivel de Jotín Río de la Plata, por favor. Ojo a lo que vas a decir, ¿eh? Es una referencia. Es un maestro para todos nosotros. Buenísimo. Bueno, vos ya habías corrido acá frente a Olivos? No, en Olivos no. Siempre lo venimos a correr al Ica. Al Ica. ¿Y cómo te resultó la cancha acá? ¿Cómo la viste? Bien. Bastante más cambiante de lo que es en el Ica. Bastante más horneos. Lo que pasa es que les tocó viento de tierra y eso, al correr cerca, se les complicó a todos los baños. Exactamente. Pero él lo supo leer muy bien y, bueno, los resultados están a la vista. Bueno, esta Proel estuvo navegando mucho este año. Y entonces, bueno, me imagino que la convocaron por eso. No sé por qué me convocaron. A mí me convocaron. No, no, hay que ver con qué me convocaron. ¿Por qué la convocaron? Yo sí que sé por qué la convocaron. Con ella corrí solamente una regata en el Batelú en Clásicos. Y dije, esta chica tiene futuro. Si corre en Clásico y le pone actitud, puede correr en cualquier otro barco. Correcto. Correcto. Esa fue la idea. Bueno, ganaste la serie. Por ser un barco uruguayo no pudiste ganar la General, pero habían ganado la General, diríamos. Bueno, ganamos la General. No somos campeonatos argentinos. No somos campeonatos argentinos, pero ganamos la General. Ganamos la General. La serie chica. No, ganamos la General de ambas. De la Cancha Norte. De la Cancha Norte. Exacto. Ahí está. Bueno, pero no importa. Ya lo sabíamos de antemano y veníamos a divertirnos. Trofeo más, trofeo menos. Buena frase cuando alguien dice, venimos a divertirnos. ¿Vienen a divertirse? Venían a divertirnos. Podíamos haber traído un argentino más y peleábamos en el argentino. Porque depende de la cantidad de argentinos. Ya pasan a... Siempre trato de navegar con amigos. Lo primero, navegar con amigos. Hablé con Julio. No somos... Nunca corremos mucho con profesionales. Con Julio más. No por profesionales, sino por amigos. Es lo que tratamos de llevarnos bien y pasar bien. Eso primero. Y después lo otro. Se da. Julio, vos fuiste uno de los sponsors del campeonato. ¿Cómo lo viste el campeonato en su totalidad? Bien, bien. Realmente acá en el club le pusieron mucha onda. Me parece que fue muy bueno lo de cambiar esas remeritas que usamos para ir a dormir por los terceros tiempos. Porque haya un poco más de diversión. Me da la idea de que eso hace que todo el mundo se vaya contento, aunque no haya ganado. Entonces, la verdad, estoy contento. Fue un lindo campeonato. Buenísimo. Sí, en una de las charlas que tuvimos con vos nos sugeriste hacer unas comidas en vez de las remeras. Y bueno, la incorporamos y realmente valió la pena el esfuerzo. Y la verdad que la gente está muy contenta con eso. Sí, creo que sí. La verdad que creo que sí. Buenísimo. Chicos, muchas gracias por la nota y felicitaciones por este resultado que fue realmente gran destacado. Muchas gracias.